Último adiós. El funeral tendrá lugar el próximo lunes 19, día que será festivo en todo Reino Unido. Mis amigos, Carlos III recuerda a su madre en su primer discurso como rey y promete servir de por vida, voy a servir con lealtad, respeto y amor. El féretro con los restos de Isabel II ya han abandonado para siempre el castillo de Balmoral, donde la monarca falleció el jueves a los 96 años de edad. Su primer destino es Edimburgo, capital de Escocia, donde permanecerá antes de proseguir su camino hasta Londres. Hoy, el Palacio de Buckingham confirmó que será el próximo lunes 19 de septiembre el día en el que se produzca el funeral de la reina, un día que, tal y como había aprobado su hijo y sucesor, Carlos III, será festivo en todo el Reino Unido. El partido republicano irlandés Sinn Féin ha informado de que no enviaría representación oficial a la ceremonia oficial de proclamación de Carlos III como rey de Irlanda del Norte. La ceremonia ha tenido lugar este domingo a las afueras de Belfast, en el castillo de Hillsborough, residencia oficial del monarca en el territorio norirlandés y también sede oficial de la Secretaría de Irlanda del Norte del gobierno británico. Mientras el féretro de Isabel II viaja hacia Edimburgo, en la capital escocesa ha sido proclamado oficialmente rey Carlos III. También en Cardiff, capital de Gales, y en Belfast, capital de Irlanda del Norte. En los tres casos se han disparado salvas de cañón, mientras un coche fúnebre transportando el féretro de la reina Isabel II sale del castillo de Balmoral y en unas seis horas llegará a Edimburgo, donde permanecerá esta noche. Una de las cosas que más caracterizaban a la reina Isabel II era su pasión incondicional por los perros, en concreto por los de la raza Corgi. Desde los 18 años tuvo perros de esta y otras razas, y en el momento de su muerte, al menos tenía cuatro de ellos, dos Corgis, un Dorji, cruce de Corgi y perro salchicha, y un coche. Ahora, tras la muerte de la monarca, son muchos los que se preguntan qué ocurrirá con estos perros, quién los cuidará o quién se hará cargo de ellos ahora que su mana no está en este mundo. Vas en su tumba.